¿Alguna novedad? ¿Cambio? No agente, el objetivo sigue quieto, cambio Ok, let's do it Bien, iniciamos operativo, envíen apoyo aéreo inmediatamente Repito, envíen apoyo aéreo inmediatamente Que Dios nos ayude señores Hágale, 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 vamos a repartir eso ahí Que vamos a ahogarnos una partida, está bien bueno No, no, no No, no, no No, 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 no Demasián y patrános ahí Nos callaron, nos callaron Nos callaron, nos callaron Nos callaron, nos callaron Nos callaron Y costos, vos y callaos Callaos, callaos, dos, dos Callaos Xxt 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 X evenly Xxt 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 X回 XR Xxa Xxt Xx X X Phantom X 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no se escapen! ¡Llevo! ¡Mános a la cabeza! ¡Mános a la cabeza! ¡No disparen! ¡Respeten de la vida! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Hasta aquí la llevadora carrera de mayo! ¡Los ganamos! ¡Los ganamos! Oiga, pero por nadita y es que se les vuela, ¿no? Eso sí, sin duda, hermano, fue la captura del año. Estaban todos felices y era para que celebraran. Pero faltaba alguien en la Celebration, papá. No puedo creer que mi mayor se esté perdiendo esto. Gracias a él lo encontramos. Solo falta que caiga uno. Solo falta que caiga el desgraciado de Bravo. Así será, Calera. No se preocupe. Salgado. O Felicito. Un buen trabajo. Teniente, me alegra ver si me ayuda. ¿Qué me va a pasar? A usted no le va a pasar nada, no se preocupe. Usted cometió una estupidez, pero en un delito. Vamos a tomar una declaración oficial y se puede ir para su casa. No, una declaración oficial no. Si la presa se entera de esto, mi carrera se va para el piso. No, debió de pensar eso antes. Bueno, pero menos mal ella vino hasta acá. Porque por ella pudieron atrapar al señor este. Ay, no, por favor, yo te lo suplico, sáqueme de esta. Yo sé que fue una imbécil que me equivoqué, pero es que era la primera vez que yo hacía esto. Ayúdeme. Ya, 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 cálmese, señorita. Sus esposas, quíteselas. Va a llevarlas a la casa, escoltada. Señores, nadie debe saber que esta señorita es su papá. ¿Viste? 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 Gracias. Ay, qué prendado, viejo. El cucho me va a matar cuando le diga paja. Ay, qué descanso. Ay, qué prendado, viejo. Ay, qué prendado, viejo. Pues, tío, me vení para acá. ¿Dónde está Vicky? Yo no sé, viejo. Yo hace rato que no me veo con ella, se lo juro, hermano. ¿Cómo hay que no sé? Llámala. Llámala a tu celular y le preguntas dónde está, que necesito saber. Ok, pero cálmese, hermano, fresco. ¿Yo, pues? Ya, fresco. Me sale buzón. Ya es que perdete de acá que no te quiero ver. Ahora para decirle al patrón que esa vieja no aparece. ¿Aló? ¿Aló, patrón? No, no, es Manteco. ¿Qué pasa, hombre? Ah, Manteco. Ve, decirle al patrón que Vicky no aparece, pero que se la estamos buscando, ¿sí? Que Porcelana también la está buscando por todo el hotel. Ve, hermano, en ese momento no va a poder ser porque el patrón está muy malo. De pronto no sale de esta vieja. Hablamos ahorita, bueno. ¿Listo, pues? ¿Qué van a hacer, primo? ¿Qué van a hacer, qué van a hacer? Mira, no me cago, se llama Tactor, ¿qué tal? Y es que el doctor necesita saber qué es lo que tenés para poderte hacer el tratamiento y salvarte, hombre. Juanito, oye, hermano, ahora se pueden llorar, mi hermano. Si es cachina, hombre, que es por tu bien. Me van a meter nada por el asterisco. ¡Dejate, hombre! ¡Adiós, manteco! ¡Ayúdame! ¡Espólame, manteco! ¡No hay matrón! ¡Dejate, hombre! ¡Dejate, hombre! ¡Dejate, hombre! ¡Dejate, hombre! ¡Apagar, doctor! ¡Dejate, hombre! ¡Dejate, hombre! ¡Dejate, hombre! ¡Dejate, hombre! ¡Es por tu bien!